Hola mis queridos esmodikianos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estamos en una nueva cacería buscando figuras de Primal Attack En un Walmart por supuesto, ya que es donde más distribuyen estas figuras Y bueno, antes de empezar a buscar esas figuras, vemos que para empezar en estos lockers de Marvel No nos presentan todavía nuevos Marvel leyes, o más bien no los exhiben así como estas figuras Pero podemos ver algunas figuras básicas, como son las de Spider-Man Bueno, chequemos esta, no tendrán gran detalle como las Marvel Legends Pero para los pequeños, me parece que son buenas figuras ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos estas viejas figuras que son de Endgame Y la verdad no... Están bien, pero siento que no... Valdrán más la pena, como ya les había mencionado, las Marvel Legends Ya que tienen más detalle y pueden traer alguna figura para construir algún otro personaje Pero bueno, así que ya ha terminado esto, ya que no hay mucha variedad Vamos a empezar ahora sí con las figuras de Jurassic World Primal Attack Y como aquí vemos, tenemos demasiadas máscaras de Velociraptor de la Legacy Collection Que bueno, pues hay seis máscaras disponibles aquí en esta tienda Aquí en Imaginext tenemos estas figuras del Inderraptor y el T-Rex verde Y de este lado tenemos lo mejor que hay de Jurassic World Primal Attack Ya que una figura que no hemos visto hasta ahora es el Gasosaurus Battle Damage Déjenme enfoco Bueno, así lo vamos a dejar Está el Gasosaurus Battle Damage Y me parece que es la única figura nueva que tenemos Ya que este Raptor negro ya lo habíamos observado antes Es que me estoy acomodando por cierto Por cierto, ven que estoy enfocando mal Aquí debajo tenemos el Carnotaurus contra la Unconquer que ya lo hemos visto También aquí tenemos los nuevos Attack Pack Y la Indominus Rex en su nuevo empaque de la Primal Attack La cual no creo que presente diferencias en las figuras que ya ha sacado Mattel Y del lado de los Sounders Track nada más está el Treseratops y el Teranodon Y ahora toca el debate de qué figura nos vamos a llevar Y para empezar Esta figura del Ornitol Este ya tenía tiempo que le traía ganas Y tal vez me compre esta figura Y posiblemente me compre el Gasosaurus Si es que no encontramos algún Cayubosaurus Ya que nada más pareciera que hay puro Dracorex Ah, miren aquí hay uno Bueno, terminé tirando todo por supuesto Como recordarán solo puedo grabar con una mano Y es más, déjenme hacer una pausa en lo que acomodo estas cajas Bueno, ya terminé de acomodar las cajas Además de que no son repaints como es la figura del Dracorex Que tiene buenos colores, son muy llamativos O en el caso del Herrerasaurus que son los únicos que están en la línea de los Attack Pack El Treseratops y el Teranodon ya los tenemos La Indominus ya la tenemos El que nos faltaría es el Carnotaurus Pero el que no sé cuál comprar es este O el de la serie de Campertise Creo que así se va a llamar la serie de Netflix Y bueno, pues posiblemente nos llevemos estas dos figuras Así que vayamos a buscar qué otras figuras hay Aparte de Jurassic World Primal Attack Cambiando un poco la dinámica con la Primal Attack Aquí tenemos algunas figuras de dinosaurios De la línea Adventure Force Que bueno, la verdad tienen un buen acabado El Indominus no mucho Pero este Tyrannosaurus de aquí abajo Tiene un gran esculpido Vean, puede abrir la mandíbula Eso es algo bueno Y me parece que estos dinosaurios reproducen sonido Estos están en un precio de $180 pesos Pero a comparación yo preferiría comprar estas figuras Y son las únicas figuras que tenemos de dinosaurios Aquí hay una máscara de Rex de la Legacy Collection Y pues nada más Es todo en cuanto a los dinosaurios Y aquí estoy viendo unos pequeños huevos De Jurassic World De Imaginext Déjenme ver dónde pongo estas cajas A ver, voy a hacer de nuevo una pausa Para acomodar las piezas que tengo Y ahorita les muestro estos juguetes Bueno, ahora ya que puedo usar ambas manos Vamos a mostrar estos huevos de Imaginext Que bueno, tienen un buen esculpido La verdad para los bebés o los niños Son buenas figuras Están en un precio de $70 pesos Tenemos al Stegosaurus Al Rex Que sería icónico Y tal vez muchos niños lo quisieran También tenemos aquí a un Raptor Un Raptor rojo Tal vez sea aquel Raptor llamado Red Uno de los que estaban planeados para salir en Jurassic World Pero fue cancelado En sí iban a ser 5 Raptores Pero ese es tema para otro video Aquí este es el que más me ha llamado la atención Ya que son 3, bueno, 2 compis Los que están en este empaque Y bueno, me parece curioso Ya que la única figura de compis que tenemos Es muy pequeña Y venía con una figura humana, me parece Aquí tenemos al Parasaurolophus El cual para mí es tierno La figura es tierna Lo hicieron ver muy cariñoso Muy adorable Y es muy bueno el detalle que le pusieron A estas figuras de Imaginext Así que, bueno Estas son las únicas figuras que hay de Imaginext Y la verdad no sé si hayan Algún otro tipo de figuras Pero vamos a ver qué más hay En cuanto a figuras de Transformers Pues no hay mucha variedad De que lo único bueno sería ese Grimlock Sí, sería lo único Bueno, bueno, allá atrás hay más figuras Pero por ahora no las puedo alcanzar Las únicas que puedo distinguir es un Megatron Un Bumblebee y un Optimus Prime De la generación 1 Sí, me parece que es de la generación 1 Y aquí arriba pues son figuras de Transformers Cyberverse Y creo que no ha tenido mucho popular esa serie Y bueno, pues esto sería todo el juguete que hay disponible Para estos meses Ya que por el tema del virus Muchos van a estar en cuarentena Y si quieren mantener un rato animado a sus hijos Pues hay alguna que otra variedad de juguetes por aquí Y antes que nada voy a darles el precio de los dinosaurios Aquí tenemos la Battle Damage que está en 229 pesos El Carnotaurus vs. Llanconquer está en 699 Las figuras Primal Attack están en un precio de 159 pesos El Indominus Rex está en un precio de 850 pesos Y las Zone Strike siguen en su precio de 399 pesos En cuanto a las figuras de 12 pulgadas de la Dino Rivals Que todavía hay aquí Están en un precio de 179 pesos Me parece que esas son todas las figuras que hay Y bueno, para finalizar el video Nuestras compras que vamos a realizar Es el Ornitolestes y el Cayoposaurus de la Primal Attack Así que sin más Yo me despido y nos vemos en otros videos